Buenos días, amigas. ¿Cómo están? Feliz martes, 15 de junio. ¿Cómo han estado? Miren, yo aquí ya arreglada. Arreglada un poco ya. Me pongo mis lentes oscuros. ¿Saben por qué uso estos lentes? Porque me da mucho... Me lloran los ojos mucho. Tengo que ir al doctor de los ojos. Vean, tengo que ir de nuevo. Miren, ya voy aquí. Un poquito abrigada porque está... Llovió y está un poquito fresco. En la mañana siempre amanece helado. Pero amanece algo fresco. Vean. Y aquí voy con mi bolsón. ¿Ve? ¿Qué les parece? Aquí vamos. Y mi gorro. Porque la ventana de los trenes y de los pases vienen abiertos. Entonces, pero me pongo gorro. Me da frío en la cabeza. Y me da escalofrío después. Ay, sí. ¿Y cómo han estado? Cuéntenme cómo han estado. ¿Qué han hecho? Pues... ¿Cómo saben? Yo aquí voy para donde mi mamá. Vamos a ir a visitarlo. Ay, vamos. Ojalá salga el sol. Yo creo que va a salir el sol, amigos. Yo creo que va a salir el sol. Sí. Miren las flores. Lleve, llueve. Miren qué bonita. Más salen. Miren este, qué bonito. Qué bonito es ese color. Está bonito ese color, ¿vean? Ya. Miren los morales. Está bonito. El color se mira bonito. Lo único que el olor, echan un olor. Hay plantas que echan olores bien fuertes. Y ese olor está alérgica a la nariz. A mí me da besa. Las plantas. Miren estas rosas, qué bonitas las anaranjadas. Bien chulas, ¿vean? Bien chulas. Son bien bonitas. A mí me gustan las rosas. Me gustan las rosas, pero lo único que no me gusta es que se me mueren. Miren esta otra. Bonita, ¿va? Miren esa. Bien bonita. Me voy a apurar porque no me voy a bañar. Ya sentí pringa. Y ayer me bañé. No necesito bañarme todos los días. Miren ese. Bonito, miren. Aquí la gente hace su jardín bien bonitos. A mí me gusta ver los jardines. Me gusta ver cómo siembran. Me gusta verles todas las flores. Cuando yo tenga mi propia casa voy a obtener jardín. Voy a poner jardín de rosas. De todo un poco. Primero Dios. Algún día tenga mi casita. ¿Va? ¿Y qué me cuentan, amigas? Miren, pues, piensen de que yo, gracias a Dios, he estado bien. He amanecido bien. Bendito sea mi Dios. Y espero que ustedes también hayan amanecido súper bien. Vean. Con buena actitud. Siempre hay que tener actitud, ¿verdad? Así que. Aquí voy para donde mi mamá. Aquí vamos, aquí vamos. Me gusta caminar. A mí me gusta caminar. Hay buses, pero a mí no me gustan los buses. Prefiero más caminar que el bus. Ya. Así que, ¿no? Ahí voy. Caminar. Ni siquiera quiere salir el sol, ¿ve? En la tarde se va a poner calor. Ahí van a ver. Pero aquí ando en la bolsa donde puedo poner mi jacket. De eso no me preocupo. Mi jacket y mi... O mi suéter. Uno de los dos. Ay, sí, amigas. Pero es que si uno no se abriga, le entra un frío tremendo. Si uno no se abriga, amigas. Y a mí me gusta abrigarme. Fíjame. Ahí sí. Eso de andar la máscara. Está fregada. A ver qué habló eso. Se me olvidó ponérmela. Pasó la maitre y se me olvidó ponérmela más. No, no, muchacha. Iba a volar a que se le dejaba el tren. Así que... Primero día salga el sol. Vean. Ya quiero verano. Y miren, aquí va a pasar la basura. Así que me voy a tapar la nariz porque ojos con gozón. Allá va el tren. Allá va el tren. Los cumbos como nos helaban, apestan. No me digan. Ay, se vino el agua. Espérense, espérense. Nos vamos a cubrir. Espérense. Ay. Se vino el agua. Ducha. Vamos. Ahí está. No les digo, pues. Miren mi sombrillita. Ando en la pequeña. Me gustan grandes, pero... Mucho pesa. Así que... Aquí ando en mi... Mi sombrilla. Sí, amigas. Así que... Espero que ustedes tengan... Un... Un hermoso día. Un excelente día, amigas. Vean. Espero que... Que lo pasen bien. Y que... Vean. Con la familia. Con quien sea. Vean. Hay que... Que Dios me los bendiga. Y me los proteja. Miren que cumbarillo. Sí que hay basurita. Ay. Sí que da polio a la basura, ¿verdad? Abunda más la basura. Miren esta planta. Miren que buena. Esta es campana. Miren. Miren. Miren con sol. Y miren el sol. Y lloviendo. No les digo, pues. Tiempo loco. Ay. Déjame estar para un rato. Ay. Quiero respirar. Me ahogo. Ahoga uno la máscara. No. Yo me la pongo cuando viene gente. Mientras no. No. Miren que chula. Está rosa. Miren que hermosa. Guau. Qué bonito. Miren estos palitos. Qué bonitos. Miren. Miren. Miren los palomitas ondeando. Miren qué bonitos. Mira. Guau. Qué bonito van. Les vengo enseñando. Los. Los palitos. Miren. Me falta poder aprender bastante cómo grabar. Porque. Ya ven que yo aquí. No se puede grabar. Pero. Algún día. Les voy a hacer un. Un video. Chévere. Chévere. Pa' mi parte. Les voy a hacer mi video. Pa' mi cincuantón. My goodness. Todavía falta. No. No se alegren. Ay. Que todavía no estoy. No. Todavía no. Falta. Así que. No se alegren. Jeje. Me gusta caminar despacio. A las carreras. Me voy a salir dando. Chup. Me voy a salir caendo. Más que tengo unas patas aguadas. Que no. Que no. Que no. Sí, amigas. Así que. Me gusta. Ponerme becha. Arreglarme becha. Pero miren. Con esta aguacera. No pueden dar un hoy pello. Porque. Ella se moja. Se moja uno. En la lluvia. En la lluvia. En el cincuantón. Déjenme poner. Miren pues. Qué galán. Qué suerte que traje sombrilla. ¿Qué tal si no hubiera traído? Ahí hubiera venido un papá. Como pollo. Será que va a estar lloviendo todo el día. Ay. Ojalá que no, amigas. Dios quiera que no. Vea. Bueno. Pues, amigas. Las voy dejando. Se me cuidan. Gracias por sus likes. Y sus comentarios. Muchas gracias. Que Dios me las bendiga. Y me las proteja mucho. Vea. Me las proteja mucho a todos. Cuídense. Que Dios lo bendiga en sus trabajos. En sus negocios. Y en sus hogares. Vea. Ahí nos estamos. Ahí nos estamos. Hablando. Vamos a estar ahí. Haciendo más videos. Vea. Vamos a estar siempre. En contacto. Sí, amigas. Necesito hacer más videos. Pero no se preocupen. Poco por poco. Voy a ir haciendo. No hay prisa. Bueno. Que Dios me las bendiga. Me las proteja. Se me cuidan. Y nos vemos mañana. Primero Dios. Bye.